Bienvenidos al restaurante del Edén, su mesa está lista. Nuestra chef Gloria Bolívar está lista para cocinarle un delicioso manjar. Directo desde la cocina, el Jardín del Edén. El plato del día le dará vida en abundancia. El menú es perfecto para toda la familia. Mientras estás en el Jardín del Edén, Luz María Legarda nos presenta los nutrientes del plato. Con cada visita podrás escuchar el impacto de la Biblia dentro de la alimentación. No olvidemos que un buen plato es más deleitable, con buena música. En el altar familiar podrás adorar y exaltar al Creador, juntos con Sandra Vargas. Bienvenidos al restaurante El Edén. Chalón, mi nombre es Gloria Bolívar y les damos la cordial bienvenida a Restaurante El Edén. A continuación, la receta de esta semana. A continuación, la receta del día de hoy. Desde la cocina, el Jardín del Edén. Prepárate para tomar nota de los ingredientes y la preparación en vivo de nuestra chef. Es un placer para mí tener una nueva receta para todos ustedes cada semana para poder disfrutarla con nuestra familia. Estudiando la porción, la parachá de esta semana. Es una parachá apasionante, diría nuestro amado Pastor Roberto, porque José se da a conocer a sus hermanos. Es una enseñanza muy hermosa para todos nosotros, porque vemos que José entendió el propósito que tenía Adonai para su vida. Los hermanos no sabían eso, pero él al final entendió que, como dice la porción de esta semana, todo lo que José vivió era para preservar vidas, no solamente las vidas de su padre, de sus hermanos, sino para tanta gente que estaba pasando por este tiempo de hambre. Pero leemos, y José abrazó a sus hermanos. Esta porción de verdad que nos llega a nuestro corazón y nos hace recordar que debemos amarnos, debemos perdonarnos. Adonai quiere que no crezca una raíz de amargura en nuestro corazón. Y vemos cómo José abraza a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él entiende que tenía un propósito todo lo que él vivió. Y nosotros igual, nuestra vida es lo mismo. Y como hemos visto y seguimos viendo cómo fue que se salvaron todas estas vidas por guardar alimentos, En la receta de este día, les voy a enseñar cómo ustedes pueden almacenar alimentos cuando recogen su cosecha. Ya bien sea manzanas, guayabas, calabacitas, carne, hay tantas cosas que se pueden guardar para tiempos difíciles. Vamos a ver la receta de esta semana. Aquí estoy poniendo guayabas a secar, pongo manzana, carne seca, la hacen delgadita y la ponen aquí y en dos días tienen carne seca. Es eléctrica, vas cortando las manzanas o lo que tú quieras hacer de carne seca. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta guayabas deshidratador de fruta se llama o de comida. Se los recomiendo bastante porque en dos o tres días tienen ya su fruta seca. Y nada más vas cambiando como de en la mañana y en la noche pues ya los cambias, los vas bajando para que se vayan secando los de arriba, los vas bajando para abajo. Voy a buscar en internet. Tienen ocho horas que puse a secar estas guayabas, quiero mostrarles como van. Ya van secándose. Para mañana van a estar ya unas secas. Quiero enseñarles en 24 horas como están las guayabas. Ya casi se han secado totalmente. He tenido la casa muy perfumada guayabas. Ya están... Hasta se... Les hago así para que escuchen que ya están bien secas. Increíble. En 24 horas. Lo que pueden hacer cuando ya están casi secos todo, pero hay algunas que todavía no están secas, pues ya nada más combinen todo como en dos de los plásticos. Ya les removí dos plásticos. Y este, para que se terminen de secar, nada más ya le puse dos. Y ya puse todo aquí en los dos. Y así están llenos los dos. Y se terminan de secar con... Con este día. Quiero mostrarles como quedaron... Las ruedas que corté de guayabas en dos días. Ya totalmente ahora sí secos todos. Son para comértelos. Pero también... Tengo ganas de hacer una receta. Que me recuerda a mi abuelita. Angelina. Y este. Pero pues así también puede ser un poco de fruta seca. Ahora voy a hacer de manzana. Yo no lo he hecho, pero hay personas... Que le ponen como un... Este... Papel de ese que... Que no se pegue. A usted se lo voy a enseñar el papel. En el caso que le cortan así bien a la rueda. Y hace un puré de... Vamos a decirte malo, de fresa. Y se seca. Y pues también venden en la tienda así algo... Como unos rollos. De este papel. Pues es un papel... Dice wax paper. Pues este se usa también para ponerle abajo los moldes. Para que no se te pegue tu pan. Ahora les voy a enseñar como hago yo la manzana seca. Pues les recomiendo que compren esta cosa. Esta es para quitarle lo de en medio a la manzana. Se lo meten así. Y ya sale... Lo de en medio. Así es que ya no batallan. Ya nada más hacen las ruedas. Bien delgaditas. La pueden hacer pelar las manzanas. O dejarlas como con la cáscara. Como ustedes quieran. Yo las voy a dejar con la cáscara. Entonces así. Y luego ya las van poniendo aquí. Si te quedó así un poquito delgadita de un lado. Pon esto encima de otra. El pedacito nada más. No todas. Nada más lo delgadito. Que vaya encima de otra. Ok. Unas vueltecitas. Y ella solita llega hasta el otro lado. Mira. Y luego ya te las traes. Y aquí queda el pedazo de manzana de adentro. Ok. Entonces así vas llenando todos tus aves. Ya les voy a enseñar cuando ya estén en dos días. De un día para otro ya van a estar bien secas. Mañana se las enseño. Así amanecieron las manzanas de ayer en la tarde. Apenas 12 horas. Y ya muchos ya se han secado. Entonces lo que hay que hacer ahora es. Combinarlos. Vamos a poner los que están más secos en un lugar. Los que todavía les faltan. En otro. Así. De un día para otro. Por eso les digo que esta cosa. Vale la pena. Ya para hoy en la tarde. Pues ya van a estar. Gracias por ver la receta. A continuación los dejo con este tiempo maravilloso de enseñanza. Con nuestra amada hermana Iona Goetz. Es tiempo de conocer los nutrientes del plato. Explora el impacto de la Biblia dentro de la alimentación. Y cómo los temas bíblicos se entretejen en la comida del kosher. Chalón, chalón y continuamos entonces con este maravilloso programa. Bendito sea el nombre del eterno. Y hoy tenemos una reflexión de una parasha realmente maravillosa, maravillosa. Vamos a hacer esta braja por la Torah y vamos a hacer esta lectura y nos vamos a disfrutar mucho. Porque como decía nuestra amada chef Gloria Bolívar, en esta parasha encontramos ese perdón de los hermanos. Vamos a ver qué tiene que ver ese perdón de los hermanos con Yeshua. Y esta deliciosa receta de frutas secas. Toda rabá amada Gloria Bolívar, bendito sea el nombre del eterno. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo cómo cocinar, cómo comer. Yo creo que a esta altura ya como que sabemos algunas cositas. Bendito sea el nombre del eterno. Vamos entonces a hacer esta bendición por la Torah. Si usted tiene allí su Torah, su Biblia, tómela en el nombre de Yeshua. Y si puede ir conmigo a Bershit, a Génesis, al capítulo 44, donde vamos a estar leyendo. Pues quien pueda, tómela y haga esta lectura conmigo. Baruj Hashem, bendito sea el nombre del eterno. Baruj Hashem, bendito sea el nombre del eterno. Baruj Hashem, bendito sea el nombre del eterno. Que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tu, yo, hei, bajei, dador de la Torah. Bendito eres tu, yo, hei, bajei, dador de la Kadosh, Torah. Baruj Hashem, porque tenemos Torah, tenemos Torah. Bendito sea el nombre del eterno. Baruj Hashem, en esta parashah, entonces, tenemos parashah Bajigash. Ahí tenemos entonces las diferentes porciones o las aliyah, aliyot, en el que está compuesta cada uno. Tenemos entonces la lectura en Bershit o Génesis, capítulo 44, del verso 18 en adelante, hasta el final, ustedes lo pueden ver acá, Bershit, Génesis 47, bendito sea el nombre de nuestro Adon, Yeshua, Hamashi. Bendito sea el Padre Celestial. Vamos entonces a estar leyendo una porción de la palabra. Dice así, en Bershit 44, 18, dice Bajigash, que significa, él se acercó. Tome su palabra, la Torah, su Biblia, y vamos a leerla. Entonces, Yehudá se acercó a Joseph y dijo, por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado y no te enojes con tu sirviente, porque tú eres como el mismo faraón, como el mismo faraón. Para los que de pronto apenas están llegando a Torah y no saben cuál es el contexto, estamos estudiando la historia en el cual está José, ya está José en Egipto. José ya ha pasado el tiempo de las vacas gordas y ahora viene el tiempo de las vacas flacas y ya va la familia de Joseph o de José a conocerlo a él, a interactuar con él. Todavía no saben que él es José su hermano, al que ellos habían vendido. Pero estamos en un punto en el que José los está probando. Joseph está probando a sus hermanos. Bueno, vamos a ver si ellos en estos 22 años de no vernos, si ellos ya cambiaron. Y entonces él dice, bueno, yo a ustedes les he vendido ya grano o trigo antes, pero ustedes, uno de ustedes se llevó mi copa. Bueno, esto fue algo que hicieron o que Joseph, José permitió que se hiciera para conocer el corazón de sus hermanos. Y el que tenga la copa, ese será mi esclavo. Claro, porque sabía que quien tenía la copa era el hermano menor de todos. En ese contexto es que ocurre Bajigash, es decir, y se acercó, y se acercó. Entonces Bajigash es que Yehuda se acercó. Entonces Yehuda, Bajigash a Joseph. Entonces Yehuda se acercó a José, a Joseph. ¿Para qué se acerca? Mira, por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga en privado, algo en privado, el que quería ser. En esta porción vamos a ver que él quiere interceder por su hermano Benjamin, por el hermano menor, por el que era hermano de papá y mamá de Joseph, de José. Y le está diciendo, mira, yo quiero decirte que mi hermano menor no se puede quedar. Que si tú quieres tener un esclavo, ese esclavo tengo que ser yo, no puede ser mi hermano. Porque la vida de mi papá, que ya es un anciano, está ligada a la vida de este joven. Así que él no puede quedarse. Mira, y aquí encontramos algo muy interesante. Y es que estos hermanos, estos 10 hermanos que 22 años atrás habían vendido a Joseph, que lo odiaban con todo su corazón, que lo detestaban, que no querían saber nada de él, ahora están rogando y suplicando por la vida de su hermano. Ahora está diciendo, mira, en estos 22 años, ellos estaban diciendo, ya cambiamos. Ellos le estaban mostrando a Joseph. Nosotros hemos pasado 22 años sufriendo las consecuencias de nuestros actos al haber vendido a nuestro hermano. Ellos estaban mostrando aquí un corazón que ya estaba contrito, que ya estaba humillado. Recordemos que un corazón contrito y humillado, el Eterno no lo desprecia jamás. Ellos estaban aquí totalmente humillados. Ellos ya estaban dispuestos a dar su vida, su vida por su hermano menor. Ah, es que ya ese se convirtió en el preferido de mi papá y mi papá tiene su vida ligada a él. No importa, no importa. Nosotros hemos aprendido a amarnos como hermanos. Era lo que estaba diciendo allí. ¿Y cuál es la invitación de hoy para nosotros? Aprender a amarnos como hermanos. Es que este hermano es el preferido. Esta hermana es la preferida. No importa, no importa. Esos hermanos no tienen ni siquiera la culpa de ser los preferidos. Adicionalmente, la carga tan pesada que es para el hijo preferido ser el hijo preferido. Porque si te das cuenta, esas personas, esos padres que tienen esos hijos preferidos, pues bueno, esos hijos, los que no son preferidos, van, vienen, salen, hacen, compran, hacen vida. Pero el hijo preferido tiene que estar ahí todo el tiempo con ese papá o con esa mamá que tiene su vida ligada a ese hijo. Ese papá, esa mamá que se siente angustiado si ese hijo no está. Era el caso de Jacob. Jacob, estaba Jacob diciendo, no puede ser. Entonces, mira, hasta aquí Jeuda diciéndole a Joseph, nosotros le respondimos a nuestro señor. Tenemos, o sea, cuando nos preguntaste si teníamos familia, nosotros le dijimos, sí, tenemos a un padre que es un hombre viejo y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano está muerto. O sea, estaban pensando que era que Joseph había muerto, que de todas maneras lo vendieron y como esclavo había muerto. De los hijos de su madre, él solo queda y su padre lo ama. Mira lo que está diciendo era aquí. El muchacho no puede dejar, en el verso 22 de Bereshir, Génesis 44, 22. El muchacho no puede dejar a su padre. Si él fuera a dejar a su padre, su padre moriría. Mire, mire qué tan tremendo. Pero Joseph le había dicho, no, ustedes tienen que venir aquí con ese hijo menor, con ese hermano de ustedes. Y ahora que lo traen, es lo que está diciendo aquí Jeuda. Y trajimos a nuestro hermano menor, pero ¿cómo lo vamos a dejar? Primero era qué difícil traerlo. Y ahora que lo trajimos, ¿cómo lo vamos a dejar y cómo lo vamos a dejar de esclavo? Ya vivimos 22 años de dureza. Ya no queremos volver a vivir eso. ¿Cuánto tiempo estás pasando tú por tu situación difícil? ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo las consecuencias de algo que hiciste? Pero en esta paracha es el tiempo de la libertad, el tiempo de ponernos a cuentas, el tiempo de decir, ya, es suficiente. Estos cinco años, estos diez años, estos quince, como en el caso de los hermanos de Joseph, 22 años. 22 años sufriendo, sufriendo, guardando un secreto tan fuerte. Ellos habían considerado, bueno, mi hermano ya debe estar muerto. Lo habían lanzado a una cisterna, como a un pozo que no tenía agua. Lo habían vendido como esclavo. Vieron sufrir durante estos 22 años al papá. Y ahora se están encontrando en una situación donde ellos dicen, nosotros tenemos que cambiar la historia. Tenemos la posibilidad de también vender a este otro, de entregarlo a esclavitud. ¿Lo voy a hacer? Ellos estaban haciéndose esa pregunta. Nosotros lo vamos a hacer. Y Yehuda dice, no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a defender a nuestro hermano menor. Sabe que en el contexto actual, las dos casas de Israel, esos dos palos que se volverán uno en la mano del Eterno, somos la casa de Yehuda y todas las demás tribus dispersas en las naciones. Sabe que cuando nuestro hermano Yehuda, cuando nuestros hermanos Yehudí, cuando nuestros hermanos judíos nos reconozcan a nosotros como esos hombres, esas mujeres que de verdad sabemos, sabemos que pertenecemos a las otras tribus, pero que nuestras familias por diferentes razones se dejaron de practicar las costumbres de nuestro pueblo y perdimos todo contacto. Pero va a llegar un momento en que Yehuda nos va a mirar a nosotros y va a defendernos. Él nos va a defender. Él va a decir, no, no pueden seguir atacando a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que pasar por ese tiempo de tribulación, de angustia, de persecución para que venga Yehuda y diga, a mi hermano menor no me lo van a llevar de esclavo. A mi hermano menor ustedes no los van a atacar. Ustedes no van a esclavizar a mi hermano. Va a llegar un momento en que este mismo pueblo judío, que muchas veces nos mira con cierto recelo, que nos dice, pero ustedes de dónde aparecieron, cómo, de cuándo acá. Ustedes cuándo se dieron cuenta que eran de las otras tribus. ¿Cuándo se dieron cuenta de ese detalle? Pero ha llegado un momento en que ellos van a decir, ciertamente son nuestros hermanos y los vamos a defender. Porque entre hermanos nos defendemos. Porque así como nosotros sufrimos por todo lo que les suceda en la casa de Yehuda, nuestros hermanos Yehudí, ellos van a llegar un momento en que también van a sentir ese dolor por nosotros. Y van a salir como salió aquí. Es que esto que estamos viendo acá en la palabra, porque todo lo que fue será y no hay nada nuevo bajo el sol. Eso cuando encontramos acá a Yehuda defendiendo a Benjamín, diciéndole no puede quedarse esclavo, no puede. Benjamín no puede ser esclavo, yo salgo a defenderlo. Eso va a volver a pasar. Y cuando eso pase, el Mashiach se va a revelar para nosotros. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos, pero será pronto. Será muy pronto cuando tenga la casa de Yehuda que mirarnos a nosotros y va a decir, nosotros los vamos a defender. No vamos a dejar que los persigan por creer que Yeshua, ese hombre judío, porque ustedes creen en él y los están persiguiendo. No vamos a dejar que los persigan. Vamos a amarlos. Cuando ellos empiecen a mirarnos con amor, entonces nosotros sabremos que nuestra Geulá, nuestra redención, está muchísimo más cerca de lo que nosotros pensamos. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, amados, vamos a darle gracias al Padre. Y yo creo que también es tiempo de pensar en nuestros hogares. ¿Cuál es ese hermano con el que nosotros de pronto no estamos reconciliados? Bueno, ese es un buen momento para ir donde ese hermano y decirle, va a llegar, acercarse, acercarse a él y decirle, escúchame, porque hoy tenemos que hablar. Nuestra redención está próxima y no podemos seguir peleados, no podemos seguir enojados. Y si ese hermano quiere seguir enojado, pues que sea su decisión, pero la nuestra siempre será la reconciliación de los hermanos, porque cuando la casa de Israel, las dos casas de Israel se junten y seamos un solo palo, nosotros veremos a Yeshua cara a cara. Bendito sea el nombre del Eterno. Adelante, entonces, que nuestras hermanas de las exaltaciones, bendito sea el nombre del Eterno. Shalom, shalom. Por donde quiera que viajaba Abraham, construía un altar. Cada vez que Adonai le hacía una promesa, Abraham y su familia lo adoraban. Exaltemos juntos al Creador con melodías de adoración. Te alabamos, Yeshua HaMashiach. Gracias por tu inmenso amor. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. De tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, Tu costado abierto fue Y fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias Por tu amor sin condición En esa cruz Gracias, te doy gracias Por tu perdón La salvación en esa cruz Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Gracias, te doy gracias Por tu amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Si el programa de hoy aportó bendición a tu vida, recuerda inscribirte a nuestro canal y activar la campanita. No olvides darle me gusta si deseas enviar una receta o una reflexión. Escríbenos a restauranteledenicia.gmail.com Una producción de Israel Casa Integral. Todos juntos en familia en Israel Casa Integral Restaurante LED es un tiempo de aprender Cocinando y adorando para que todos unidos estén No te pierdas el estudio Cada martes lo verás Todos juntos en familia En Israel Casa Integral En Israel Casa Integral En Israel Casa Integral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!